Estamos en el Instituto San Martín porque arranca el año de las lenguas indígenas y Cristina quería que me cuentes todos los talleres que tienen organizados. Bueno, en primer término quería contarte lo que implica esta organización. Nosotros en forma conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está de la mano de Maxi, y con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, que hoy no se encuentra presente su directora Silvia Curuchet, sino que está Karina Pedrosa representándola. Junto al municipio hemos hecho un trabajo conjunto y de gestión que ha sido motivado por la propuesta de Maxi junto con Camilo Alessandro y que nuestro intendente Ricardo fue quien motivó a que este tipo de jornadas nos sumemos y trabajemos en conjunto, entre las partes, para poder sumarle a Salto todo lo que es empezar a trabajar las lenguas aborígenes y lo que implica para nuestra cultura, para nuestro arraigo y para toda la sociedad y la comunidad de Salto. Karina, ¿qué significa para ustedes como institución trabajar sobre esta jornada? Un tema que no sabemos tanto y sin embargo es tan importante para nuestra cultura. Para nosotros trabajar en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas es muy importante y cuando Maxi trajo la propuesta la verdad que la trajimos y la llevamos con Silvia al CCI que es el Consejo Consultivo Institucional porque nosotros somos una unidad académica la cual contamos con los cuatro niveles y la verdad que estamos trabajando hace bastante desde inicial, primaria y secundaria y en nivel superior. Entonces para nosotros es una movida importante porque pone en movimiento a la educación a nuestros docentes, alumnos y también a la comunidad educativa en general porque digamos también están invitadas las escuelas de nuestro distrito. Trabajamos también en forma conjunta con la inspectora distrital, con el inspector de nivel superior y toda la comunidad educativa, ¿no es cierto? Entonces para nosotros es algo lindo que venimos gestándolo, trabajándolo, la gente de gestión se puso en movimiento, está trabajando la parte digamos de planterías como podrán ver en los canteros, desde nivel inicial van a hacer una presentación en los salones, desde primaria inicial hay también una propuesta para los más chiquitos, hay un taller donde viene una señora que da talleres, que da talleres de digamos desde su lugar, desde la comunidad mapuche, que es Susana Carranza, que va a estar en el día de mañana, bueno es una movida importante y hoy tenemos a Andrea Yuyent que también va a dar un taller y le cedo la palabra a ella. Andrea, quería que nos cuentes desde qué abordaje, desde qué punto de vista se va a dar el taller de hoy sobre lenguas indígenas. Sí, gracias. La idea de hoy a mí me parece que es una oportunidad excelente para atender los puentes entre lo que es la investigación científica con respecto al lenguaje, al desarrollo del lenguaje, en general a las lenguas, con la aplicación en la docencia. Es una oportunidad para que podamos reflexionar juntos, yo desde mi perspectiva de la investigación y las docentes de salto desde su experiencia y desde las alumnas que también tienen ya una experiencia al respecto, para poder reflexionar cómo encarar, cómo trabajar la diversidad lingüística en el aula. Es decir, cómo hacer en aquellos casos donde un chico, por ejemplo, tiene otra lengua, una lengua originaria o no, o un chico tiene una forma de hablar distinta, quizás estigmatizada. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo aprovechamos esa ocasión para enriquecer no solo al alumno sino a toda el aula?